¿Qué tal amigos de Coquintas? Mi esposa Xiomara León y mi persona Erika Arbajal hemos cumplido el sueño de adquirir un pedacito de tierra que Dios nos dio con la gente de Coquintas. Para nosotros no es un gasto, es una inversión y como les repito, es una bendición de Dios. Ahora nada más nos queda disfrutarlo y hacer el sueño en realidad con nuestros hijos. Si ustedes quieren hacer una buena inversión, venga, busque a la gente de Coquintas y ellos tienen su sueño para que ustedes lo cumplan. Esta es la mejor inversión para ustedes con excelente río, excelente ambiente. Haga su sueño en realidad, invierta en Ecoquintas.